Buenas tardes, estamos aquí en la zona de Yurécuaro, Michoacán, en Agrícola Arlín, con el señor Carlos Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, tengan ustedes. Gracias, Carlos. Y aquí para nuestros seguidores y nuestro auditorio, en nuestra página web y en YouTube, estamos haciendo un pequeño video, o un video que nos muestre y nos explique la nueva variedad de Anaheim Urique de la Casa Latam Seeds. ¿Cuándo plantaron esta variedad, este cultivo? ¿Cuándo se estableció, Carlos? Carlos, ¿qué días estableció el cultivo aquí con ustedes? El primero de agosto, fue el trasplante. ¿Y los días a cosecha? Son 75 días a cosecha. Jorge, ¿el rendimiento esperado de esta variedad, tú ya la conoces, el Anaheim Urique de Latam Seeds? Sí, más o menos nos dan de 45 a 50 años. ¿Esto en un lapso de cuántos meses de corte o cuánto tiempo de ciclo de corte? Pues estamos cortando cada 15 días, 16 días, entre 13 y 15 días, más o menos, corte a corte. ¿Y estaríamos cortando un ciclo de dos meses de cultivo aproximadamente? Sí, más o menos. ¿Y los mercados a dónde va dirigido? Pues nos lo piden mucho para Tijuana, los mercados de Tijuana. Mochis, Gorrión, Maguila, Aguascalientes, Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que te ha gustado de esta variedad? La calidad, el color, el tamaño, el opino de la... ¿Puedes mostrarlo a la cámara que vean? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Están viendo los tamaños, el color, más que todo, es lo que más les agrada en tu opinión. Al diente. El nombre que los presentamos es Anahein Urique de Latam 6. ¿Y dónde estamos ubicados, Carlos? Es aquí, en Surreco, Aguicio, ¿sabes? Sí. ¿Y cuántas superficies están manejando de Anahein Urique? Son 5 hectáreas. 5 hectáreas. ¿Y el total de superficie de chiles picosos o de chiles que manejan aquí una agrícola? El total son pegaditas 100 hectáreas. Muchas gracias, Carlos, por confiar en la variedad. Gracias por confiar en nosotros y nuestras recomendaciones de Latam 6. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.